Mírame Con ojos nuevos esta noche Bésame Desata poco a poco el broche Quítame las ganas de olvidar Para ti Aún tengo mucho, mucho que dar Y por ti Mi corazón no deja de amar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Pero tú me limpias lo que llevo dentro, borras con tus manos mi dolor Tú me vas trazando un mapa hasta el cielo, con tu piel me elevas y no toco el suelo Dejas un incendio en mi interior Para ti, aún tengo mucho, mucho que dar Y por ti, mi corazón no deja de amar Ooh, 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 ooh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Puedo ver que ya no estamos En el mismo tren, en el mismo lado Puedo ver que no miramos O en la misma luna, el mismo árbol Que nos perdimos en el vacío Porque no pude dejar de llorar en tus brazos Que solo fuimos dolor infinito Porque tratamos de amar con el alma en pedazos Solo déjame olvidar que se me acaba el amor No te quiero lastimar, dispara fuego mi corazón Solo déjame, por favor, que el tiro al blanco juego Somos un final constante Un invierno lento, un instante Sé que soy el resultado De la suma de todos tus años Que nos perdimos en el vacío Porque no pude dejar de llorar en tus brazos Que solo fuimos dolor infinito Porque tratamos de amar con el alma en pedazos Solo déjame olvidar que se me acaba el amor No te quiero lastimar, dispara fuego mi corazón Solo déjame, por favor, que el tiro al blanco juego Solo déjame, por favor, que el tiro al blanco juego Solo déjame, por favor, que el tiro al baño Sin Astronomers Solación Sé que sí Subtitulado Sé que se Sé que sí Sé que sí Séo Sé que sí Sé que sí Gracias. 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 Gracias.